El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a cinco expresidentes de ser cómplices en el robo de combustibles, eran cómplices o se hacían de la vista gorda en corrupción. Obrador dijo que todo negocio de corrupción sucedido en las administraciones pasadas tenía el visto bueno del presidente en turno, indicó que si se reforma el artículo 35 de la Constitución y en caso de que el pueblo lo decida, se investigará a los exmandatarios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Por actos de corrupción, el mandatario aseguró que los presidentes anteriores contaron con toda la información que necesitaban para detener la corrupción y que no hicieron nada, que AMLO presente pruebas o se calle. En tanto, el expresidente Vicente Fox afirmó que en su sexenio no hubo robo de combustible. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Radio Fórmula dijo que lo dicho esta mañana por López Obrador sobre el robo de hidrocarburo en México, son palos de ciego y está culpando a medio mundo, el expresidente aseveró que durante su mandato que fue del 2000 al 2006, no hubo robo de hidrocarburo, ni siquiera existía la palabra huachicol. Movimiento Ciudadano lanza cuestionario AMLO sobre su plan anti-huachicol Fox, pidió al presidente López Obrador asumir su responsabilidad como presidente y dejar de culpar a terceras personas por los problemas de nivel nacional. El pasado 9 de enero, ante los señalamientos de López Obrador, el expresidente manifestó en Twitter, el gobierno que «tuve el honor de encabezar» combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más de 10 veces menores de lo que hay ahora.